La segunda consulta nacional para la construcción del Pliego Nacional de Demandas para el Mejoramiento de la Seguridad Social está en marcha. A partir del 22 y hasta el 26 de febrero, el CENTE recoge las inquietudes, necesidades y requerimientos de sus agremiados. Los temas son atención de la salud, seguros, sistemas de pensiones, vivienda digna y créditos personales. Haz que tu voz sea la voz del CENTE. Participa de forma virtual ingresando a la página cente.org.mx-consulta-seguridad-medio-social-medio-2021-diagonal. Es muy fácil, solo 1. Identifica tu sección sindical y da clic en ella. 2. Se mostrará el formato correspondiente a tu sección, sistema federal o estatal. 3. La página te redireccionará a una nueva ventana en la que iniciarás la consulta. 4. Te solicitará una contraseña que te proporcionará tu sección. 5. Contesta todas las preguntas y da clic en enviar. O bien, puedes hacerlo de forma presencial en los lugares que para ello determine la sección sindical a la que perteneces. En el CENTE tu opinión cuenta. Porque tu voz es nuestra voz. CENTE. Por la educación al servicio del pueblo.